Mis habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos este que es el Stellar T5 de la marca QRD. Unos Joy-Con diseñados para mejorar la experiencia de juego en tu Nintendo Switch. QRD es una marca que ya ha hecho otros productos enfocados tanto en Nintendo Switch, PC, Playstation, etc. Hoy tenemos este, lo vamos a poner a prueba a fondo. Vamos a unboxearlo a ver qué trae adentro de esta bonita caja. Ya les adelanto que tiene algunas cosas bastante interesantes para la Nintendo Switch. Así que acompáñenme a ver esta bonita review. Y pues bueno, aquí lo que nos encontramos es algo bastante básico. La verdad no nos encontramos grandes detalles en la caja. Simplemente lo básico que es lo que tiene este control. Un giroscopio de seis ejes, vibración dual ajustable, función de turbo. Por este lado nada, por este otro tampoco nada. De este lado nos dice que tiene una batería de 500 mAh. Dos baterías, una por cada Joy-Con. Tiene la función de Wake Up, es decir, podemos encender la Nintendo Switch utilizando únicamente los Joy-Con. Eso es algo bastante bueno. Y compatibilidad con Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED y Nintendo Switch Lite. Que creo que esto viene de cajón con todos. Aquí tenemos el QRD Stellar T5 Wireless Joy-Con for Switch y Switch OLED. Pero ojo que la parte importante está aquí en la parte de atrás y la razón por la que yo elegiría unos Joy-Con como estos. Ya los pondremos a prueba para ver qué tal se sienten. Pero atención a lo que les voy a comentar. Esto que dice aquí, The Hall Effect Joystick, es una tecnología que viene a erradicar de nuestras vidas de gamer por completo el tan odiado drift de las palancas. Todos sabemos, no es un secreto para nadie, que los Joy-Con de la Nintendo Switch tienen un enorme defecto. Y es que al poco tiempo de uso, las palancas empiezan a fallar, el personaje se mueve solo, etc. A eso lo nombramos como drift o Joy-Con drift en este caso. Pues bueno, esta tecnología de Hall Effect, el efecto Hall, erradica por completo la posibilidad, en teoría, de que ocurra un Joy-Con drift. ¿Y esto por qué? Pues básicamente está en el interior de las palancas, el cómo funcionan. Mientras que las palancas convencionales funcionan haciendo fricción entre un filamento para detectar a qué dirección estás moviendo la pantalla. Hace una fricción que genera una carga negativa o positiva y dice al personaje hacia dónde tiene que ir. Esta fricción a la larga provoca un desgaste que hace que ya no sea reconocible con tanta precisión hacia dónde se está moviendo la palanca. Y es por eso que tenemos estos movimientos involuntarios en los personajes. Que de pronto sentimos que la palanca no regresa a la posición neutral en la que el personaje ya no debería moverse y se va moviendo solo. Bueno, estos, el Hall Effect funciona con magnetismo. No hay fricción, no hay roce de filamentos. Únicamente funciona con magnetismo que detecta la posición de la palanca. Y a falta de fricción se anula el desgaste de la palanca. Por lo tanto, es una maravillosa forma de evitar el drift. Bueno, estos Joy-Con tienen esa tecnología. El Hall Effect, en pocas palabras, se podría decir que son unos Joy-Con anti-drift. Nada mal, ¿eh? Además de eso, también tenemos los botones, estos traseros que suelen tener como que los controles que son considerados pro. Botones de función que se pueden programar a voluntad. Y por supuesto, hecho en China, que no puede faltar. Y bueno, poco más. De hecho, ya es todo lo que tenemos aquí. Vamos a abrir a ver qué tenemos dentro de esta caja. Inmediatamente nos encontramos aquí con esto que sería el control. El empaque es bastante simple. Viene bastante sencillo. Vamos a lo que vamos, que es el control. Aquí lo tenemos. Control de color negro, que en este caso a mí me mandaron este, que es el de color negro. Y no sé si se alcanza a notar, pero tiene este efecto como transparente. No es completamente negro, sino que la carcasa es transparente. Y es como que se ve lo que hay adentro, pero al mismo tiempo tiene una placa que bloquea. Y no deja que se vea lo que hay adentro como tal. Es bastante bonito, ¿eh? Tiene estos protectores para las palancas que se los vamos a quitar. Y algo que se me cayó, pues bueno, tenemos un cable USB tipo C, que es para cargar. Que cada uno de estos se carga por separado, ¿eh? Ojo, que se cargan por separado. Pero no te preocupes, que tampoco es como que vayas a necesitar esto. Porque, a final de cuentas, se cargan en el modo dock. Si tú se los pones a tu Nintendo Switch y lo pones en modo dock, esto se va a cargar. Así que, de eso no te preocupes. Tenemos manual del usuario, que esto siempre es recomendable guardarlo. Por si algún día se te olvida cómo configurar tu control, pues aquí viene detallado todo el cómo deberías configurarlo. Así que este te recomiendo que no lo vayas a perder. Y además, tenemos esta pequeña crucetita que está aquí. No sé si se alcanza a notar bien. Pero miren, esta pequeña cruceta que es para reemplazar esta de aquí. Esta que tenemos es como circular. Bueno, esta la podemos quitar de esta forma. Rápido, sencillo, se quita. Ok, esto va así. Y simplemente hacemos clic y ya está. Reemplazada la cruceta. Ya sea que prefieras esta o que prefieras la circular. Tiene ambas opciones, lo cual me parece bastante bien. Y como pueden ver, pues ya es todo lo que hay en la caja. Simplemente a lo que vamos. También vienen incluidos con este, el grip, que es para colocarlos y utilizarlo como si fuera un mando, un mando pro. Este, también importante que lo guardes. Nunca lo vayas a perder. Aquí tenemos la marca QRD. Y es bastante fácil de colocar. Mira que ya lo prendí. Mira que ya lo prendí. Y prende en color RGB. ¿Qué tal? Aquí en la parte de adentro se parece mucho a los Joy-Con convencionales. Tiene aquí sus luces de búsqueda. Tiene su botón de sincronización. Tiene un ZR y un ZL. El acabado de los controles se siente de muy buena calidad. El plástico se siente un plástico rígido. Un plástico bien trabajado. En la parte de enfrente tenemos un plástico transparente, como ya les había dicho. Pero es un plástico un poquito corrugado. Y en la parte de atrás tenemos una especie de goma texturizada. En toda esta zona se dibuja esta goma texturizada que te da un agarre muy, muy ergonómico. Y sí, se siente muy, muy bien. Se siente muy firme. No son pesados. No son nada pesados. Se sienten bastante ligeros. Y se siente un agarre bastante firme. Por aquí en la parte de adelante nos encontramos toda la botonera necesaria para jugar en nuestra Nintendo Switch. Porque, a ver, esto está creado para Nintendo Switch. 100% si se fijan en la caja, ni siquiera menciona nada de que lo conectes a la PC ni nada. No, 100% para Nintendo Switch. Tenemos nuestro Dual Stick. Tenemos estas que son las crucetas que ya vimos que se pueden reemplazar. Y tenemos, por supuesto, el botón Home, que es este. Y el botón de captura de fotografías, que es este de acá. Pero, además, al lado de ellos tenemos estos dos, que serían los botones para programar el turbo del control. El turbo de este lado es para los botones de acá. Y este sería para los botones de este lado. Además, en la parte de atrás nos encontramos con los botones de macro. Que son para programar, esto ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, que son para programar diferentes funciones. A estos botones les puedes programar la función que tú quieras. Y, además, bueno, aquí están los botones estos que tienen la M. Que son para programar estos. Aquí en el manual viene explicadísimo todo de cómo se le hace para programarlos. Y estos de aquí, que serían los que controlan el nivel de vibración. Porque sí, si a ti te molesta la vibración, puedes quitarla por completo. O puedes hacer que sea una vibración más suave o una vibración más fuerte. Ya dependerá del gusto de cada uno. Las palancas o los joysticks, estos que son de efecto Hall, al tacto, no se sienten diferentes. Ya te digo yo que no se sienten distintos. Se sienten como si fueran unas palancas normales. No es como que se vaya a sentir diferencia. Tal vez, igual y solo es impresión mía. Pero tal vez se sienten incluso un poco más suaves que unas palancas convencionales. Será tal vez por el hecho de que no hay ningún roce, ninguna fricción en los filamentos. Y todo se maneja por magnetismo. Pues bueno, estos son de efecto Hall. Y como ya se los dije, están creados para que no les vaya a dar drift en ningún momento. Los botones de arriba, ¿escuchan ese clic? Son switches mecánicos que tenemos aquí en este control. Igual que los de aquí de enfrente, ¿escuchen? Se sienten muy bien al tacto estos botones. Se sienten bastante reactivos. Vemos que los botones de aquí, en la parte de atrás, no tienen prácticamente nada de recorrido. Son completamente reactivos. Al momento de presionar, pum, hace clic. Y hace la función, porque pues son para Nintendo Switch. Los juegos de Nintendo Switch no están creados para que estos botones tengan recorrido. Así que no lo tienen. Vamos a conectarlos aquí en la Nintendo Switch para ver cómo los detecta. Y conectamos uno. Ahí está. Rápidamente lo detecta. Y el otro lo ponemos así. Y ahí está. Sincronizando los dos controles. Ya reconoció uno. Y ya reconoció el otro. Así de rápido. Vean que tiene estas lucecitas de forma diferente. Y si mal no recuerdo, para cambiarle las luces, hay que presionar este que sería el botón de turbo. Lo presionamos y presionamos la palanca. Y ahí está, mira. Se va cambiando los colores de los Joy-Con. Personalmente, mira, este tiene este que es como modo completamente RGB. Y para mover el brillo, le dejamos presionada la palanca. Y va cambiando como que el brillo. No sé si se alcanza a notar. Pero va incrementando poco a poquito. Ahí tenemos el brillo mínimo. Ahí está. Y para cambiar el tipo de efecto, creo que es presionarlo dos veces seguidas. Y ahí está. Si presionamos este y presionamos la palanca dos veces seguidas. Cambiamos la función y ahora hace como que un cambio de colores intermitente. Le doy otra vez dos veces. Y se apaga. Por si no quieres RGB. Cada uno con sus colores diferentes. Me gusta. Me gusta como se ve. Yo ya no soy muy fan de lo que son las luces RGB. Pero siento que en este color como transparente, se ve bastante bien. Porque hace un efecto aquí extraño, mira. El hecho de que sean transparentes los Joy-Con, no sé. Como que le da un toquecito extra. No sé yo. Ya díganme ustedes en los comentarios. ¿Eres fan o ya no eres fan de las luces RGB? Si te armaras una PC el día de hoy, ¿le pondrías luces RGB? ¿Sí o no? Quiero leerte abajo en los comentarios. Vamos aquí donde dice calibrar las palancas del control. ¿Y esto para qué es? Si le doy a la izquierda, me manda este menú. En donde vamos a poder ver a detalle cómo detectan los Joy-Con. Cómo detecta la Nintendo Switch estos Joy-Con. Cuando yo mueva, mira. Vamos a ver el tiempo de reacción que hacen. Y ojo que funcionan bastante bien. Ahora están conectados directamente a la consola. Los vamos a probar primero así. Y luego vamos a ver qué tal funcionan de forma inalámbrica. Una vez solamente conectados por Bluetooth. A ver si siguen teniendo la misma reacción. Pero mira, voy hacia arriba. Regresan al centro rápidamente. Claro, tú podrás decir es que son nuevos. Dales un año y ya no van a jalar igual. Bueno, no deberían. Ya les digo que no deberían por la situación esta de que utilizan el efecto JAL. Son joysticks de efecto JAL. Esta tecnología se supone que no debería dar drift jamás en la vida porque no tienen desgaste. Bueno, tampoco es como que jamás en la vida. En algún momento se tienen que descomponer. Pero no en uno o dos años como lo suelen hacer los controles de hoy en día. Te va a durar muchísimos años antes de que te tenga que dar algún problema. Pero mira esto. Vas arriba y regresa rápidamente. Dense cuenta que la reacción es prácticamente inmediata. Voy a darle aquí unos giros. Y dénse cuenta que detecta cada milímetro que yo muevo la palanca. Mira, mira, mira. Cada milímetro que yo muevo la palanca lo detecta a la perfección. Vamos a desconectar estos Joy-Con. Vamos a ver si afecta en algo esto. Y como pueden ver, es más de lo mismo. Se puede mover de forma milimétrica y funciona increíblemente bien. Y ya les digo yo que se sienten muy bien. Se sienten muy suaves los joysticks. Igual y solamente es impresión mía. Pero de verdad, podría jugar que se sienten más suavecitos. No sé si sea por el HAL effect, por el tipo de joystick que está manejando. Pero ahora mira, estamos con el derecho. Mis Joy-Con ya están fregados y hacía mucho que no movía la palanca de esta manera. Y que regresara al centro de forma inmediata. Puedo spamear los botones, todo lo que yo quiera. Y los reconoce de inmediato. Es increíble. Se sienten muy bien. Y las palancas, las flechas, de la misma manera. Vamos arriba, abajo, izquierda, derecha. Y todo bien. Y el L y el R también los detecta inmediatamente. Pausa. El más, el menos. Estos no son mecánicos. Estos sí son unos switches normales. Pero aún así están funcionando correctamente. Y los de aquí atrás, pues obviamente no los detecta. Porque no están programados. Estos hasta que no los programes, no van a hacer ninguna función. Así que bueno. Pero todos los demás funcionan correctamente. Vamos a checar ahora lo que serían los sensores de movimiento. Porque también cuenta con sensores de movimiento. Vamos a ver qué tal reaccionan. Y para eso, tenemos por aquí el juego de The Legend of Zelda Skyward Sword. Que es uno de esos juegos que requieren del uso de los sensores de movimiento. Vamos a cambiar aquí a la vista. Y chequen esto. Arriba, abajo, derecha. Bueno, esto sería acá. Así. Así. Creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Cumplen. Definitivamente, estos Joy-Con cumplen por completo con cada una de las funciones esenciales que necesita la Nintendo Switch. Y pues bueno. Poco más hay que decir de estos Joy-Con. Tiene todas las funciones básicas que necesita una Nintendo Switch. A excepción de lo que sería la cámara que tienen los Joy-Con originales en la parte inferior del Joy-Con derecho. Y la función de NFC. No tiene ni una de las dos. Que bueno, al fin y al cabo, no son funciones indispensables para disfrutar de una buena experiencia de juego. A menos que quieras utilizar Amiibos y ese tipo de situaciones. Creo que sí podría afectarte en algo. Pero si no piensas utilizar Amiibos y lo quieres para jugar juegos más hardcore. Como por ejemplo, para jugar Fortnite en la Nintendo Switch. Creo que vienen increíblemente bien por la ergonomía que tienen. A mí me cuesta mucho jugar juegos en los que tienes que apuntar y disparar utilizando los Joy-Con originales. Será por lo pequeño de las palancas. No lo sé. Estoy más acostumbrado a este tipo de palancas. A las palancas del tamaño convencional que tienen los controles de otras consolas. A mí me cuesta mucho. Y con estos me facilita mucho la vida. Me ayuda muchísimo a disfrutar de una buena experiencia de juego. Eso sumado, claro, a lo de los botones mecánicos que tiene. El tiempo de reacción es muy, muy bueno. Contamos con la función de Wake Up para poder encender la Nintendo Switch utilizando únicamente el control. Entonces tú puedes cómodamente llegar a tu casa. Colocar tu Nintendo Switch. Ponerlos en este que sería su grip. Y jugar tranquilamente utilizándolo así. Porque es increíble la ergonomía que tiene. Me gustó mucho este detalle de que en la parte de atrás tiene este dibujo. Hecho en goma texturizada para evitar el desliz. Para que el sudor de las manos no te vaya a afectar. Se siente muy bien. Se siente muy firme. Y es un control bastante ligero para lo que tiene. Tiene una batería de 500 miliamperios. Que me parece a mí que es un poquito menos de lo que tienen los Joy-Con originales. Creo que los Joy-Con originales tienen 550, 530 miliamperios. Es una cosa de nada. Realmente la diferencia. A eso súmale que puedes modificar la fuerza de la vibración y todo. Y que no tiene la cámara de la parte de abajo. Lo que le consume batería. El NFC. La cámara. Le consumen batería a los Joy-Con originales. Estos no los tienen. Por lo tanto, creo que 500 miliamperios vienen bastante bien. Y ahora que vienen las ofertas del Black Friday. O aquí en México. Del Buen Fin. Creo que podría ser un buen momento para buscarte unos Joy-Con que te puedan agradar. Y estos sin duda son una maravillosa opción. Te voy a dejar los enlaces aquí abajo en la descripción y en el primer comentario. Para que puedas conseguir este control. Para que puedas checarlo un poquito más a detalle. Si estás interesado en él, por supuesto. Y muchas gracias a la banda de QRB por darnos acceso a este control. De poderlo probar. Me sorprendió gratamente. Es un muy buen control. Es bastante completo. Tiene las funciones básicas. Pero el hecho de que todos los botones sean mecánicos. Todos estos que son de uso normal. Y las palancas tengan el efecto HAL. Creo que es un toque increíble. Que mejora muchísimo la experiencia de juego. Así que, bueno, ya lo saben. Aquí abajo en la descripción van a estar los enlaces. Para que puedan adquirir este control. Si así lo quieren. Muchas gracias por haber visto este video, mi gente. Espero que les haya gustado. Y apoyen estos videos para hacer más reviews. Aquí en el canal de Epsilon GameX. Yo me despido por el día de hoy. Pero no se preocupen. Porque nos vemos la próxima. Chao. Y recuerden que en esta vida. Jugamos como queremos.